Y yo por ti, tú por mí ¿Quién lo diría? Que eres única, mamacita Rosalía Tiene el poder que mi mente desvía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tiene lo que otra no tenía Muy diferente a lo que a ti me decían Choque con tu química, que suelte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían ¿Quién lo diría? Que en telequina este salsón sonaría Choque con tu química, que suelte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Somos dos contentos como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Hoy yo a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí 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 Póngalo, gríete Así sepa ¿Quién lo diría? Que hasta la esquina esta salsón sonaría ¿Quién lo diría? Que hasta la esquina esta salsón sonaría Por ti, ¿quién lo diría? Que hasta la esquina esta salsón sonaría ¿Quién lo diría?